ha sido por todos. Creo que quien nos puede responder, quien nos puede absorber estas dudas, es el ministro de defensa, que iba en el helicóptero y que ha estado al frente de la investigación durante todo este fin de semana. Señor ministro de defensa, Diego Murano. Ministro, bienvenido. Buenos días. Néstor, buenos días. Un saludo especial para usted, para todos sus compañeros en la mesa de trabajo y para toda la audiencia. Ministro, comencemos por esta hipótesis vinculando a Venezuela. Ese fusil que se encontró, el FAL, que tiene una inscripción, tengo entendido, de la Fuerza Armada Venezolana, ¿qué significa en su concepto? ¿Qué pruebas hay que vinculen a Venezuela con el atentado? Néstor, como lo informamos ayer, la información recopilada, y gracias a la posibilidad que se dio, de que aquellos que suministran información y una recompensa de 3.000 millones, pues ha comenzado a producir frutos. Y esa información recopilada lo que viene es una alianza criminal y una supuesta alianza entre el Frente Urbano del ELN y las disidencias de la FARC como responsables de este atentado contra el Presidente de la República. Esa es la información que hasta el momento se ha recopilado respecto a lo responsable. La información que suministró el Director de la Policía respecto a lo encontrado, de acuerdo con las diferentes actividades de investigación y periciales, que además coordina y lidera la Fiscalía, que por supuesto tiene en reserva, lo que evidenció el Director es que se encontraron dos fusiles, uno de ellos, uno de los fusiles, tiene la marca de Fuerzas Armadas de Venezuela. Hasta ahí hay cualquier tipo de relación con Venezuela, eso es lo único que se ha evidenciado y que es materia de investigación. Lo que está claro es que estas organizaciones del ELN, Construcción Urbana en Colombia, y tanto disidencias de las FARC en ese grupo del Gabor 33, tienen presencia en Venezuela. Sí. Ministro, ¿los cascos, las vainillas encontradas corresponden a las balas que recibió el helicóptero? Eso es materia de peritos que viene desarrollando, por supuesto, investigación la Fiscalía y la Policía. Lo que está claro es que las vainillas encontradas alrededor de los fusiles encontrados allí, entre, yo diría que ese rastrojo cerca al barrio La Conquista, hay cerca a 1.200 metros de la cabecera, esas vainillas fueron disparadas y esas vainillas tienen origen ruso e iraní, entre lo que se informó por parte de la Policía Nacional. Sí. Origen ruso e iraní, ¿qué significa, Ministro? Esas vainillas tienen ese origen y fueron disparadas por esos fusiles. Sí. Ministro, hoy, en este momento, ¿qué pruebas hay de que el ELN y disidentes de las FARC estén detrás del atentado? Lo que hemos dicho y informamos es que la información recopilada daría una supuesta alianza criminal entre esos dos y son materia de investigación y profundización y será la Fiscalía General la que determine responsabilidades. Esta es la información que hasta el momento se ha recopilado y sobre la que trabaja la Policía Nacional y que es materia de coordinación con la Fiscalía General de la Nación. Lo que está claro es que tenemos una zona como el norte de Santander, como Catatumbo y el mismo Cúcuta, donde tienen fuerte presencia estos grupos del ELN y este GAOR-33, que son disidencias de las FARC. En Catatumbo también, en la parte más allá, cerca de la frontera, opera el Plan del Golfo y los Peluchos. Pero la información recopilada hasta el momento daría esa supuesta alianza entre el Frente Urbano y el GAOR-33, su disidencias de las FARC. Señor Ministro, ¿hubo fallas en la seguridad del presidente Duque? ¿Hubo fallas de inteligencia? Antes de responderle a esa pregunta, es muy importante también señalar que esta espiral de violencia que ha buscado generar desestabilización en la región, tiene su centro importante también en las actuaciones en contra del ELN. Cuatro personas del ELN han sido capturadas con fines de extradición y se han dado golpes contundentes contra sus cabecillas en varias regiones del país. Lo mismo que contra las disidencias de las FARC. Así que esto es importante también señalar que aquí hay una actuación contundente contra ellos y por supuesto puede generar ese tipo de consecuencias. Lo relacionado con la seguridad del presidente, lo que está claro, que desde el principio y por instrucción del presidente se está desarrollando una investigación interna por parte de las inspecciones, tanto de policía, de ejército, de fuerza aérea. Allí se aplicaron todos los protocolos que se requieren para las visitas y para la protección presidencial, tanto en Sardinata como en Cúcuta. También es evidente que los protocolos permitieron, por supuesto, llevar al presidente con vida y sin afectaciones e integridad después de las ráfagas que allí se dieron, pero por supuesto es materia de investigación, de control interno y de las inspecciones generales la evidencia de qué sucedió allí en la aplicación de los protocolos. Pero nuestra fuerza pública ha estado siempre dispuesta y actuando de acuerdo con los protocolos establecidos. Lo hacen todos los rincones del país y lo hizo en el caso de Cúcuta, pero es evidente que es necesario revisar qué otras acciones sucedieron para que se diera este tipo de hechos. Ministro, ¿hay alguna preocupación en particular en el Ministerio de Defensa sobre posible filtración de información o fallas protuberantes en la seguridad de algunos eventos en particular? Insistiendo en la misma pregunta, lo que pasó en la Brigada 30 hace 15 días aparentemente también fueron fallas de seguridad graves. Y aquí nos explica la gente cómo los francotiradores sabían que a esa hora y por ese sitio iba a regresar el presidente Iván Duque desde Sardinata. ¿Ustedes investigan una eventual hipótesis de filtración de información a los delincuentes? Lo hacen la Policía Nacional y la Fiscalía es la que lidera esa investigación, pero es claro que a nivel interno nosotros estamos realizando todos los protocolos. Aquí tenemos que partir de tres hechos. Primero, los responsables de este atentado de buscar afectar la integridad del presidente son estas organizaciones criminales y terroristas que cometieron este coar de hecho contra la institucionalidad y contra la democracia. Pero por supuesto también estas investigaciones internas que estamos desarrollando tienen que evidenciar qué sucedió en términos de información. Muchas veces la información de la agenda del presidente es pública, porque de hecho ese evento fue transmitido desde su inicio hasta su final y pues por allí puede haber información. Aquí lo que es evidente es que estas organizaciones tienen y buscan afectar la integridad de las instituciones en la democracia y en este caso la vida del presidente mismo y de su equipo de gobierno en este helicóptero. No, ministro, no hay ninguna duda que los responsables son los terroristas, pero también aquí, de este lado, tenemos que preguntarnos, meten un carro bomba hace ocho días en el batallón en la escuela militar de la Brigada 30 de Cúcuta, ahora le dan al helicóptero en el que iba el presidente, así que es perfectamente válida, legítima la pregunta, ¿qué está pasando con las oficinas de inteligencia o por qué hay estos problemas de filtraciones o de inseguridad? Néstor, y es claro que hemos desarrollado también acciones para evidenciar los problemas que haya, que son inaceptables que se presenten al interior de los protocolos de seguridad de la Fuerza Pública. En el caso de la Brigada 30 fueron relevados de su cargo de inmediato seis de las personas que estaban vinculadas con los mecanismos de seguridad y el mismo viernes iniciaron a nivel interno las investigaciones por parte de las inspecciones de ejército, de policía y de Fuerza Aérea relacionados con la aplicación de los protocolos de seguridad para el presidente de la República. Y en este caso, ministro, ¿hay algún protocolo en particular determinado para tener un anillo de seguridad en los aeropuertos a los que llega el presidente? ¿Llama la atención que hubiese dos personas con fusiles a un poquito más de un kilómetro de la cabecera de la pista del aeropuerto de una capital de departamento y no hubiera un esquema de protección o de seguridad en el sitio? ¿Eso no está dentro de los protocolos para proteger la visita presidencial? El esquema de protocolos alrededor del aeropuerto de Cúcuta estuvo desplegado. Hoy, y la valoración que hicimos el mismo viernes en la noche, nosotros nos quedamos con el ministro del Interior, hicimos Consejo de Seguridad desde la Cúcuta Militar, trabajamos todo el sábado en la noche, todo el viernes en la noche y todo el sábado, se hicieron las inspecciones y los protocolos de seguridad estuvieron desplegados alrededor del aeropuerto como siempre se hace y que, por supuesto, es una de las actuaciones que se coordina desde la Jefatura de Protección del presidente. Es claro que este hecho sucedió 1.200 metros más allá de esos son temas de revisión que están dando, pero los protocolos de protección del presidente estuvieron desplegados. Sí, ahora, ministro, teniendo en cuenta que estamos hablando de Norte de Santander, que tiene problemas de seguridad particularmente duros, ¿es normal que vayan en el mismo helicóptero el presidente y dos ministros, ministro de Defensa y ministro del Interior? Ese es un protocolo que siempre se ha desarrollado y que, por supuesto, hoy es materia de revisión, pero lo que siempre hay es una actuación y viajan conjuntamente cuando esos hechos se suceden, que es muy ocasional. Pero, digo, eso hay que replantearlo, me imagino, ministro, ¿no? Será uno de los temas de riesgo. Se les facilita a los terroristas. Oh, claro, me parece, me parece que... Es decir, después de estos episodios toca hacer un tablero lecciones aprendidas, ¿no? Y esta debería ser una lección aprendida. Claro que sí, Néstor, ese es un tema que tiene que ser revisado, por supuesto, pero aquí lo que iban era por el presidente, y ellos querían era afectar la vida del presidente, no importaba quién estuviera con él allí, y aquí es una gravedad del hecho. Ahí mataban varios pájaros de un solo tiro. Literalmente, si fuera de llevarse al presidente, se llevaban un par de ministros, por eso sí es... Dos María, la última es el ministro de Defensa. Ministro, la inteligencia estratégica de Colombia, ¿qué dice sobre atentados al presidente Duque? Es decir, hay estudios que muestren que el presidente es un blanco buscado por organizaciones, y por qué tipo de organizaciones, ¿qué saben ustedes? ¿Qué precauciones tenían? Lo que siempre se hace, por supuesto, es la valoración de inteligencia, y en Colombia, con organizaciones macocriminales como las disidencias de la FARC, del ELN, el Clan del Golfo, que han recibido golpes contundentes. Solo, por ejemplo, en el caso del ELN, el gobierno del presidente Duque ha capturado cuatro de sus cabecillas con fines de extradición, es objeto siempre de este tipo de amenazas, y frente a ellas actúa y frente a ellas desarrolla todos los protocolos de seguridad, y por supuesto, cuando tenemos un presidente que ha atacado de forma frontal y contundente al narcotráfico, 130.000 hectáreas erradicadas, 5.000 laboratorios, pues siempre estas organizaciones buscan cómo desestabilizar las instituciones. Son organizaciones terroristas, así que aquí es necesario siempre tener en consideración que hay una amenaza latente para el presidente, y en ese sentido actúa y ha venido actuando nuestra fuerza pública. Son muchos los atentados o informaciones que se dan frente al presidente, y frente a eso ha actuado y se ha prevenido. Por supuesto, en este hecho se ha desafortunado y premeditado, por ello se afectaron a la aeronave en la que dio el presidente, pero gracias a la pericia nuevamente de la FARC, y de las capacidades del mismo helicóptero del presidente, pues tenemos hoy la posibilidad de tenerlo sano, con vida, y actuando en esta democracia. Ministro, usted, ¿en qué momento se dio cuenta que era un atentado? Néstor, la verdad es que nosotros salimos de Sardinata, el vuelo dio cerca de alrededor de 23 minutos, más o menos, en ese momento. Internamente, yo personalmente sentí un ruido raro, o sea, sentí como unos golpes raros, pero no hubo ninguna desestabilización en el movimiento del aeropuerto, y luego sentí otro golpe cuando avanzamos 30 segundos después, pero realmente aterrizamos de forma normal. Fue en el momento en que aterrizamos, en que se nos informó y se evidenció de los impactos que había tenido la ráfaga sobre el helicóptero, pero inmediatamente, pues, se dio la protección al presidente, él dio instrucciones respecto a las actuaciones que deberían darse en materia de nosotros, de nosotros seguir con el Consejo de Seguridad, inmediatamente nos comunicamos con el Fiscal General de la Nación, y ahí se tomaron todas las otras medidas adicionales. Es el ministro de Defensa, en el vuelo, en ese momento, en el helicóptero, y ahora al frente de las investigaciones. Gracias, ministro, por estos minutos, para los oyentes del Lurra. Néstor, muchas gracias, un saludo. Un feliz día, me alegro que no haya finalmente pasado nada. Siete de la mañana, treinta y siete minutos, señor. Es que ya, oyendo uno, pues, a los protagonistas, a los que iban en el helicóptero, y, obviamente, atendiendo que los responsables son los terroristas, sí le quedaron muchas dudas sobre los protocolos, sobre la seguridad del presidente, sobre las avanzadas, porque es que si eso hubiera funcionado y la inteligencia funcionara, la inteligencia colombiana funcionara, esto no habría pasado, Néstor. Felipe, ¿sabe por qué no pasó nada? Por un milagro. Milagro, sí, señor. Es decir, una bala de esas dañosas... Toda clase de fallas de seguridad. Es decir, esto fue un milagro que el presidente y los ministros se hubieran salvado, Néstor, es que... Ojalá aprendan lecciones, Felipe, el tablero de lecciones aprendidas, ojalá lo hagan y ojalá apliquen las lecciones aprendidas. Néstor, en cualquier caso, no es fácil manejar la situación en una zona como la que estaba visitando el presidente Iván Duque, entendiendo que seguramente hubo fallas de seguridad, hubo fallas de inteligencia. No es tan sencillo. Por ejemplo, mirar cómo saca usted al presidente de Sardinata. La única posibilidad es llegar al aeropuerto de Cúcuta. Y Cúcuta, la verdad es que hoy está en una situación de seguridad muy complicada. Es una frontera muy poderosa. La presencia del ELN, la presencia de las disidencias, la presencia del narcotráfico, hacen que Cúcuta sea una ciudad muy violenta, muy peligrosa, y así usted tenga todo el ejército sobre la ciudad, seguramente va a ser muy difícil controlar todos los movimientos de quienes quieren hacer daño. Entiendo que hay fallas, pero también es difícil la situación. Yo estoy de acuerdo con usted que esa es una zona muy complicada. Pero, ¿qué es lo que pasa cuando un presidente de Colombia o de cualquier país va a una zona complicada? Pues se afinan los mecanismos de seguridad para que no pasen sustos como este que pasó. Este le dieron, no desde la selva, le dieron no desde el Catatumbo, le dieron desde la cabecera del aeropuerto Camilo Daza, desde un barrio de Cúcuta. Y es que creo que parte del relajamiento está en lo que usted le preguntaba al ministro, Néstor, ¿cómo así que si estamos en una zona caliente, muy complicada de orden público, van cinco helicópteros y todos los mandatarios, los gobernantes, los pesados, van en un mismo helicóptero? Es decir, eso es una mínima lógica de protocolo de seguridad que deberían aplicar, pero eso demuestra cierto relajamiento en el tema de seguridad por parte de ellos. Ese Black Hawk de la comitiva de los cinco helicópteros, Ricardo, es el único blindado, ¿verdad? El único blindado, sí, es el único blindado. Tiene unas características especiales, particulares, porque es un helicóptero VIP, Néstor, es muy cómodo adentro, tiene capacidad para 12 personas. Pero además del blindaje, tiene la posibilidad de unos sistemas redundantes con una autonomía que le permitiría funcionar en caso de que uno de los sistemas fuera atacado. Es decir, es un helicóptero muy seguro. Ahora, si usted es víctima de un ataque permanente, incesante, pues todos los sistemas fallan. Pero es un helicóptero de muy alta tecnología. A mí en cambio me parece, Néstor... Lo que salvó vidas también hay que reconocer. A mí en cambio me parece, Néstor, a mí me parece, en cambio, que todos vayan en el mismo helicóptero blindado, me parece una acción de seguridad muy buena. Porque es que si solo van en seguridad con blindados, unos cuantos y los otros van en helicópteros que pueden ser penetrados por las balas, esto habríamos hablando de una desgracia. Entonces yo no sé hasta dónde es una falla. Pero creo que la respuesta no es que vaya nosotros en blindados, sino que haya más vehículos blindados. Ah, claro, obvio. ¿Qué es lo que hace Estados Unidos, Felipe, cuando el presidente de Estados Unidos, y ha pasado varias veces con diferentes presidentes, van a zonas calientes de guerra en el mundo? Cuando van a Irak, por ejemplo. O cuando van al Medio Oriente. No, pues hacen unas avanzadas de seguridad. Felipe, lo primero, no informan. No se sabe cuándo va el presidente. El presidente de Estados Unidos amanece un día en la zona de guerra. Pero eso no se informa, no se hace una agenda, no se publica. Pero adicionalmente, el mensaje cuando un mandatario, si el presidente de la República, va a una zona caliente, roja, peligrosa, es, bueno, aquí estamos ejerciendo soberanía y todo está bajo control. Pero si sucede una situación como esta, lo que se desnuda es la vulnerabilidad. Y el mensaje se vuelve un efecto húmeran en contra. Y efectivamente, el reclamo es el que estamos haciendo nosotros hoy. Conclusión, Felipe, al final de cuentas, afortunadamente no pasó nada. Eso hubiera podido ser una tragedia mayúscula. Afortunadamente estamos hablando, al fin de cuentas, de la anécdota. La anécdota es que no es menor que un atentado contra la comitiva presidencial que afortunadamente no lograron su cometido. Siete de la mañana, 42 minutos, en Blu Radio.